Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a episodio 40 de la serie de Survival y hoy estamos aquí en la zona de la aldea porque tengo que arreglar un problema, voy a ir tirando para la zona. No es un problema muy grave, hoy va a ser un episodio relativamente corto. Yo sé que estos episodios cortos a muchos no os gustan, pero no puedo hacer siempre episodios de 3 horas, eso está claro. Entonces, ¡ah! He tirado la espada. ¡Ah, mi espada! Aquí está. Vale, os iba a decir, quiero arreglar un problema que tengo, no un problema, no es que tenga un problema, pero tengo que arreglar una cosa que dejé a medias en otro episodio, y es que hace 2 o 3 episodios estuvimos haciendo la zona esta de... iba a decir un tradeo con los aldeanos, ni eso, es un mercado donde hay 4 tiendas y 4 cosas, me voy a poner con el F1, ¿vale? Y me subí de mi trading hall, que está aquí debajo, me subí una serie de aldeanos. Tenemos ahí los 3 del tridente, que siempre están felices saltando, míralos ellos ahí, no sé, ahí tienen montado una fiesta, los tíos estos. Y los demás, pues más o menos, están aquí, ¿no? Tenemos un herrero, tenemos uno de herramientas, tenemos ahí abajo uno de estos de pociones... Bueno, en definitiva, me traje aquí los que de forma más habitual podía usar, pero aquí debajo me quedaron, me quedaron todos estos, que son todos los libreros, porque no los subí, exceptuando los del tridente, ¿vale? Pero tengo aquí todos estos libreros. Entonces, no quiero tenerlos aquí, no me gusta demasiado este pasillo, esto lo hicimos muy al principio y entonces pues hacía su función, pero la verdad es que no me gusta demasiado. Y he pensado que el suyo sería trasladarlos y ponernos del otro lado. Con lo cual, os enchufo ya directamente un timelapse, que va a durar un rato, pero os voy explicando ahí encima lo que voy a hacer con estos tíos de aquí. Bueno, pues ya me veis, estoy... No sé si me ubicáis demasiado bien esta zona. Este pasa... A ver, primero, estoy metido dentro del suelo, esto es debajo del suelo, está clarísimo. Y como veis, encima de donde estoy picando se ven las ovejas y al fondo se ven los aldeanos. Y se ve como unas escaleras que bajan y como una especie de carril aquí a la izquierda. Esto es el camino que va desde debajo del Breeder hasta el río, ¿vale? Esto ya lo hicimos en episodios anteriores, tenemos... Dejamos en su momento en el Breeder, en el reproductor de aldeanos, dejamos un camino por debajo de toda la aldea que nos llevaba hasta el río. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, si algún día necesito aldeanos en otro lado, pues oye, los cojo directamente de aquí, los llevo al río y con un barco me los llevo donde quiera del mapa. Eso es donde... Esta es la zona donde estoy entonces. He decidido moverlos aquí. El motivo es el siguiente. Primero, esa zona no me gusta y quería ponerla un poquito mejor. Los aldeanos no los uso en exceso, o sea que sí, de vez en cuando vengo y quiero hacerme ocho picos y tradeo ocho libros de cada con ellos, pero es que no los vuelvo a ver hasta el cabo de mucho tiempo. Y luego, aparte de que no los uso, el sitio no me gusta, quería dejarnos en algún sitio donde más o menos estuvieran a punto para llevarnos a otro lado si en el futuro decido hacer alguna otra cosa. Porque en mi cabeza está hacer otra cosa con los libreros, pero no ahora, ¿vale? Es un proyecto un poquito más grande y entonces, de momento, los voy a dejar cerca de este camino porque desde aquí me es muy fácil luego en el futuro trasladarlos si quiero a otro lado, ¿vale? Entonces, el motivo de por qué los estoy trayendo aquí es justamente tener un sitio un poquito más bonito, dejar el sitio también más accesible por si el día de mañana me los quiero llevar y al final también, pues oye, los dejo por aquí en cualquier agujero, entre comillas, porque no es una cosa que use muy a menudo los libreros, que son los aldeanos que estoy bajando. Como podéis ver, he empezado excavando el agujero, no es un agujero muy grande, es relativamente pequeño, y lo que hago es utilizar los mismos raíles que estoy utilizando, pues para bajar algún aldeano hacia el río, pues he conectado, ya veis, la zona con la bajadita y directamente me los traigo aquí. Es un episodio que no me supuso ninguna dificultad técnica, los aldeanos no se me escapan, ya tengo bastante habilidad con ellos, es muy difícil que se me escapen, además aquí sí se escapaban, no tenía mucho sitio donde ir, al final del túnel lo tapé por si a alguno se le iba un poquito la cabeza y se me escapaba, pero vaya, que los traje relativamente fácil. Luego comentaros que esta zona, como podéis ver, ahora se ven 5 de espalda, ahora estoy metiendo 3 ahí en un lado, se ven 2 por separado en otro, y esto es porque aprovechando que estoy haciendo la zona nueva, pues me va bien ordenarlos. ¿Qué es lo que pasó? En su momento, cuando yo hice el trading hall ahí arriba, ¿qué me pasó? Pues que directamente empecé a desbloquear aldeanos y uno me daba mending, el siguiente me daba fortuna, el otro me daba protección 4, el otro me daba caída de pluma, que si os fijáis son encantamientos, pues para, yo que sé, para botas, encantamientos para armas, para picos, entonces están todos desordenados, entonces cuando vas a buscar alguna cosa, yo que sé, quieres hacerte un pico, tienes que ir al primero y al penúltimo y buscarlo por ahí en medio, y es un poquito un rollete, ¿no? Entonces aquí, estas secciones, estas pequeñas secciones, lo que he hecho ha sido un poquito ordenarlos, ¿no? Pues todos los que tienen protección están en un lado, todos los relacionados con los picos están en otro, todos los relacionados con, yo que sé, con cosas, o por ejemplo, hay unos que son bastante generales, yo que sé, irrompibilidad, es una cosa muy general, mending también, pues están todos más o menos agrupados, ahora los veremos, ¿eh? Ahora volveremos a la partida y os enseñaré directamente allí un poquito cómo han quedado ordenados. La decoración no me complique demasiado, como estáis viendo, el túnel se aprecia que lo hice con pizarra, para darle este tono más oscuro, y entonces esta zona decidí hacer lo mismo. La única cosa que tuve en cuenta es, aparte de iluminar bien, evidentemente no me interesa por aquí que haya demasiados bichos, es poner el suelo también spawnproof, o sea, que no puede spawnear nada. Si os fijáis el suelo, tiene escaleras y slabs, de esta manera pues me ahorro, pues que pueda aparecer ningún bicho en esta sala, que al final, me parece que un creeper y te mata a dos aldeanos, y es un rollo, porque realmente conseguir otra vez a los dos aldeanos es un poquito un rollo. Yo lo que voy a hacer ahora es cargar el mundo en el momento que ya estaba esto construido, y lo vemos ya en primera persona para que veáis cómo ha quedado. Bueno, como podéis ver, como os estaba comentando, este es el pasillo, que si yo siguiera hasta ahí al fondo, es la zona donde me lleva, está justo debajo del breeder, ¿vale? Y lo que os comentaba, la idea de ese breeder en su momento fue que si yo reproducía un aldeano, lo podía bajar por allí, y con unos raíles, pues me lo traía por aquí, por aquí, por aquí, y lo soltaba en esta piscina, y yo desde aquí me lo llevo. Cuando os decía que no se me pueden escapar los aldeanos de la zona, es porque fijaros que aquí tengo estas vallitas, bueno, estas puertas colocadas, y por aquí no se me pueden escapar, ¿vale? Evidentemente si lo dejo abierto sí, pero si lo tengo cerrado por aquí no se me pueden escapar. Y acordarse que aquí estoy, en la zona de la aldea, pero en la parte esta nueva de abajo, a ver si me vengo... Esto tendría que volver a grabar los episodios en creativo, pero si no luego me empezáis a hacer preguntas raras y no mola. El poiquitín creativo, no, pues os fastidiáis en supervivencia, y si ahora se pone a llover, mala suerte, y si se hace de noche, mala suerte. Bueno, bromas aparte, es la zona donde la conocéis, entonces acordarse de que aquí yo tenía la salida, ¿no? Con lo que os comentaba, este río me conecta hasta el mar, y además por ahí también me voy hacia el interior, hacia ahí no tengo nada, hacia ahí bajando por este río, a la izquierda tengo los spawns, ¿vale? del mundo, o sea que... y ahí tengo mar abierto. Con lo cual si yo me traigo por aquí, salgo con una barca y me lo llevo con un bote, y me lo llevo donde quiera, pues está genial. Por eso, por eso hicimos en su momento un episodio haciendo esta parte de aquí, ¿vale? Voy a venirme por aquí y vamos a ver ya un poquito a la zona esta de los aldeanos. Ah, por cierto, fijaros que esto es spawnproof, o sea que no puede spawnear ningún bicho, porque daros cuenta que son slabs en la parte de abajo, con lo cual aquí arriba no puede spawnear nadie. Ya lo hice precisamente para proteger a los aldeanos un poco, ¿vale? Y esta es la zona que he dejado, pues lo que habéis visto construir ahora, con todos esos aldeanos que teníamos ahí arriba. ¿Qué he puesto? Bueno, aquí en la entrada he puesto varios cofres que me pueden venir bien. Tengo aquí esmeraldas. Cuando tengo un montón de esmeraldas que me sobran o lo que sea, vengo y las guardo aquí, entonces el día que necesito tradear no me preocupo, vengo directamente aquí y sé que tengo esmeraldas. También tengo libros. Tengo bastantes libros. Son de las bibliotecas que he ido sacando y que he ido juntando. Pues bueno, tengo libros y tengo esmeraldas de sobras, con lo cual si me interesa venir en algún momento por aquí e intercambiar con ellos, pues ya tengo cosas. Tengo por aquí también algún libro que me he ido encontrando, ya sea en una, yo qué sé, en una... Iba a decir en una Stronghold. Bueno, sí, en una Stronghold te puedes encontrar libros, pero en una Mineshaft o yo qué sé, o en la biblioteca de la Stronghold, que es donde os decía que os podemos encontrar libros, o yo qué sé, en una... en un spawn de estos que se generan, ¿no? Pues puedes encontrarte libros. Entonces los he dejado por aquí porque son libros que puedo reutilizar. Y estos de aquí son libros que están a medias. Por ejemplo, un Frost Walker que me encontré en no sé dónde, que tiene dos, pues oye, si alguna vez lo junto con otro de dos, pues oye, me hago uno de tres. Total, que aquí tengo libros, tanto para poder utilizar ya, como que estén a medias. Ya sé que os va a dar toque que estén los libros así, uno para arriba y uno para abajo, pero ya sabéis que una de las cosas que más me gusta es que veáis mis episodios y estéis ahí sufriendo. Por cierto, ya no tenéis la barra cortada. Os voy a cortar otra vez la barra de abajo, que yo sé que os daba mucho toque y os gustaba. Y mi espada de diamante, voy a volver a ponerme seguramente una espada de hierro para seguir molestando, ¿no? Pero bueno, bromas aparte que... Lo voy a poner bien porque seguro que en los comentarios a algunos se les va la olla. Ahí lo tenéis. Lo que os decía de que he agrupado los aldeanos un poco. Fijaros, por ejemplo, aquí tengo dos de los libros más habituales que prácticamente siempre voy a venir a buscar, que son el de Mending y el de Irrompibilidad. Están colocados aquí. Y aquí, por ejemplo, tengo los de Arco, ¿no? Infinidad y Poder. ¿Qué pasa? Estos aldeanos están tal cual estaban arriba. O sea, fijaros que estos no tienen... No los he transformado nunca, no están mejorados. Simplemente, pues, están como están de desbloqueados porque en su momento, pues, hemos utilizado para traer libros con ellos. Esto es curioso porque me da Looting 2 y también me lo quedé seguramente en su momento... Bueno, me lo quedé seguramente no. Seguro que me lo quedé por el tema de Loombreaking. Vale, por el rompibilidad. Como todos los hechizos los tengo al máximo en estos aldeanos, cuando pongo poder, no me preocupo de si es poder 1, 2 o 3 porque ya sé que es 5. Vale, ahí lo tenemos. Libros caros, pero las esmeraldas un poquito me sobran ya, entonces me da igual. No los voy a bajar. Eso que os digo, no utilizo demasiados aldeanos y de momento que estén todos aquí no me molesta. Arcos, cosas generales, si me vengo por aquí, en este otro lado, tengo por aquí Smite y Sarnes, que son los encantamientos que pones en la espada, o sea que cuando tengo que hacer espadas me escojo uno de los dos hechizos que me interese, me recojo el Mending y me recojo el otro y ya está. Y en este lado de aquí tengo las otras cosas que se le ponen también a una espada, que es el Sweeping Edge, que es esto que el barrido, ahora no sé cómo se llama en español, el que cuando tú le pegas a uno le pegas también a los que están al lado y la parte del looting, que al final pues esto es interesante pues que lo tengan todas las espadas. O sea, ya veis que esta zona de aquí es un poquito encantamiento de espadas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tengo todo lo relacionado con armaduras y protección. Fijaros que tengo protección a explosiones, protección de proyectiles, protección contra fuego, espinas y protección a secas. Y como siempre, con el máximo, en este caso las protecciones siempre como máximo nos pueden salir de cuatro, entonces pues oye, genial que venga con protección. Veo que además este tiene afinidad acuática, o sea que bastante bien este, pero seguramente tendré alguno de afinidad acuática por aquí. Bueno, de hecho mirad, aquí tengo un par de hechizos que se ponen en el casco que es respiración y afinidad acuática. Y aquí tengo, por ejemplo, los otros que van en las herramientas, ¿no? Fortuna, toque de seda y eficiencia, que va a ser eficiencia 5. Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué más tiene aquí? Y mending. Bueno, pero este es más caro que el otro. Bueno, definitivo. No me importan estos segundos libros, solo lo importante es el primero que es el que has desbloqueado. Y en esta parte de aquí tengo la parte de las botas, donde puedes poner Frost Walker, el Deep Strider y la caída de pluma. ¿Por qué lo hago en inglés y otras en castellano? Mirad, no lo sé. Esto al final es... mi cabeza funciona mal y os tenéis que acostumbrar. Bueno, ya estáis acostumbrados, ¿no? Pero, no sé, a veces... No me acuerdo cómo se llama el hechizo en castellano y lo pongo en inglés, porque además, el juego lo sigo teniendo en inglés. Cuando empecé la serie, dije, no, ya me lo voy a poner en castellano o en español, llamarlo como queráis, y se me quedó en inglés y ahora cuando busco alguna cosa, como también hace muchos años cuando empecé a jugar, empecé a jugar en inglés, pues, oye, se me ha quedado la manía esta de comentar las cosas en inglés a veces, ¿no? Y me pasa, ¿eh? Que a veces voy a buscar, estoy buscando, estoy jugando en español y busco caldero, no me acuerdo de la palabra caldero, pero me sale de Kudrow, ¿no? O, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero me aparece en la cabeza el nombre en inglés. No me preguntéis por qué. Bueno, pues ya estáis viendo un poquito la zona de los aldeanos. Bastante mejor que lo que teníamos antes. Ya veis que a nivel de decoración no me he complicado para nada la vida, simplemente pizarra, dos toques de pizarra, podría haber utilizado más tipos de bloque de pizarra, que se pueden hacer más, pero he utilizado dos, alguna lamparita por aquí para no quedarme a oscuras, todo spawnproof, o sea, aquí no puede spawnear absolutamente nadie, y ordenados más o menos. Y esto, vuelvo a decir, es provisional, porque en el futuro igual, igual, hacemos alguna otra cosa para meter a los libreros. De todas maneras, esto, de momento, aunque provisional, se va a quedar bastante tiempo por aquí. Voy a decir, porque entre otras cosas, tampoco es una cosa que utilice tanto, 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 ¿vale? Ya está. Episodio un poquito corto. Sé que a muchos de vosotros los episodios así tan cortos no os gustan demasiado, pero lo siento, a veces tocan este tipo de cosas. Igual que a veces tengo que hacer un episodio que dura 40 minutos y me he tirado 80 horas picando túneles en el Nether, que esto ya lo habéis visto, pues a veces también toca algún episodio de estos que he jugado en dos o tres horitas y que cuando lo vas a editar y lo subes pues te quedan en 15 minutos. O sea que, chicos, lo siento mucho a ver el siguiente si es un poquito más largo. Que yo creo que sí que va a ser un poquito más largo. No sé por qué, pero el Mind Frank del futuro algo sabe. Eh, os dejo un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, hasta luego, augur. Adiós,